Bueno chicos, aquí tengo al baby insano, al gato, el morenito, el liga insano y el gordo jamal El resto consiste en el que dure más bajo el agua se lleva 50 dólares Ok, vamos allá con la cuenta de 3 1, 2 y 3 Realmente esto es una trampa Bien, no puedo, no, no tome mucho Agua en mi mente Yo no tome mucho, yo no aguanto la respiración Mira el gordo, el gordo está afuera Ganó el morenito, el gordo está haciendo trampa, caga en la palazo Caga en la palazo ¿Cuál trampa? Si la cara me la sepa más Ja, ya, 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 ya Adiós Adiós